Yeah, Luis Black, my little music en el estudio, man Gabriel, okay Trinidad, Spanish Bar, Spanish Connection, man Venezuela Adiós le pido que nunca pues me desampare Que tengo muchos alumbrados Que me quieren ver muerto Pero mi día no ha llegado Que nunca pues me desampare Que tengo muchos alumbrados Que me quieren ver muerto Pero mi día no ha llegado Soy un guerrero y siempre le pido a Dios Que me guarde de cualquier atentado de los envidiosos Voy para adelante sin importar lo que diga Pues ninguno me mantiene, ninguno me da comida Soy de Cucupita donde se ve el malandreo No me toque a mi gente loco que me pongo feo No merodeo con ninguno de esos higüeputas Que andan volteando en el momento de virar la anguila Mirada puesta al cielo y con ganas de salir Sin miedo a los problemas que no me dejan vivir En esta selva de cemento Todo podría pasar pero conmigo no podrán, pana, lo siento, men Quieren venir ahora de forma distinta Conozco su facha, conozco su pinta No saben nada de mí y se ponen a hablar Se juntan como vieja a la hora de desmechar Si tienen algo contra mí dígamelo Que ando con mi glove, ready con un selector Entienden primero que yo soy rapero Que nunca me quedo pegado en el quiero Cada vez que rimo la lírica siempre la combino miñero Los le pido que nunca pues me desampare Que tengo muchos alumbrados Que me quieren ver muerto Pero mi día no ha llegado Que nunca pues me desampare Que tengo muchos alumbrados Que me quieren ver muerto Pero mi día no ha llegado Detect 9, it's a back out Soly automatic, we a talk about Company, enter, we a find you, boy Copper, shut the head, now they can't find you, boy And if the automatic never click 3, 5, 7, Smith and Western, it'll never stick So if our boy violates Copper, shut it now your face Adiós, le pido que nunca pues me desampare Que tengo muchos alumbrados Que me quieren ver muerto Pero mi día no ha llegado Que nunca pues me desampare Que tengo muchos alumbrados Que me quieren ver muerto Pero mi día no ha llegado Luis Blas Malero Music en el estudio La Miel Spanish Collection Fina y Daga en Venezuela Mira, okay around sobre un Hopefully Y